Bienvenidos a mi canal Piroxeno Reviews. Soy Piroxeno y hoy me gustaría traeros una terrible noticia. Como habéis leído en la miniatura, tengo que contaros algo realmente trágico. Los gimnasios en Pokémon GO están muriendo. Bueno, como os comentaba, los gimnasios en Pokémon GO no es que estén muriendo, sino algo muchísimo peor. Están desapareciendo. Hace algunas semanas Niantic decidió eliminar la opción de edición de los usuarios nivel 40 en Pokémon GO debido a una serie de ajustes, actualizaciones, exceso de abuso... La verdad que no lo sé, no tengo ni idea, pero lo que sí tengo idea es que cuando en este tiempo desde que están las ediciones eliminadas, están censuradas, es decir, que no podemos editar absolutamente nada, había ediciones antiguas aquí en mi ciudad y hace unos días uno de estos gimnasios terriblemente fue editado. Un gimnasio que lo tengo yo casi a las puertas de casa, por así decirlo. Al editarse ese gimnasio ocurrió la siguiente tragedia. Ese gimnasio murió. ¿Suscribíos por aquí? Gracias. Bueno, más que morir, lo que le hicieron fue resetearlo y ponerlo como una pokeparada, es decir, como estaba antiguamente. En esa celda, en esa celda donde se encontraba este gimnasio, tenía cuatro gimnasios. Al principio pensé, coño, han quitado este gimnasio porque estarán haciendo remodelaciones, actualizando el sistema o algo y no querrán que en las celdas hayan más de cuatro pokeparadas. Más de cuatro gimnasios. Cuando ocurrió esto, lo primero que se me vino a la mente fue en que Nianti estaba haciendo una serie de actualizaciones del sistema para evitar estos ciertos abusos de los que estamos comentando, ¿no? De que en un cuadrante donde se originó o se desarrolló para que hubiesen solo tres gimnasios, en la actualidad hayan cuatro, cinco, seis y he visto en sitios que pueden haber hasta veinte. Y dices, ¿cómo es esto posible? Pues por culpa de las ediciones. Si editamos gimnasios y lo metemos en cuadrante donde ya está el tope de las tres, uy, de las tres pokeparadas por cuadrante, lo que ocurre es que ese cuarto gimnasio se queda en el cuadrante. Si metemos un quinto, se queda en el cuadrante. Si metemos un septo, un séptimo, un tal, se quedarán en el cuadrante. Y tener en un mismo cuadrante una serie de 300 mil millones de gimnasios cuando se originó simplemente a existir tres. Tres. Por lo que estos desajustes de Niantic ha provocado que las ediciones que estaban editadas, que estaban solicitadas desde mucho antes de que Niantic quitasen la opción de editar en Pokémon GO, a día de hoy han salido esas resoluciones. Y las que han salido valoradas como positivas, se han cambiado. Y al cambiar la ubicación de un sitio a otro, esos gimnasios han capao, se han muerto, han desaparecido, han vuelto a ser pokeparadas. Por lo que hay que tener mucho cuidado con las ediciones, chicos. Bueno, ahora mismo como no se puede editar, tampoco es que haya que tener mucho cuidado. Simplemente... ¿Pero cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es esta actualización que ha hecho Niantic? ¿Cuál es? Pues es la siguiente. No solo se están eliminando un cuarto gimnasio, un quinto, un sexto, sino que también se están eliminando gimnasios que simplemente había un gimnasio por cuadrante. Y diréis, ¿cómo es eso posible, piroxeno? ¿Piroxeno, cómo es eso posible? Pues muy fácil, muy fácil. Es eso posible por el simple hecho de que Niantic está toqueteando cosas y está haciendo que desaparezcan todos los gimnasios tras sus ediciones. Como un gimnasio cambie de ubicación a otra, lo has perdido. Todas las ediciones que estaban hechas hechas desde antes de esta censura de ediciones, como salgan resueltas positivas... ¡Se murió el gimnasio! ¡Caput! ¿Lo habéis entendido? Pues tenéis que tener mucho cuidado y no hacer ediciones al tuntún... ¡Clercio! ¡Al tuntún! ¡Clercio! Ahora entendéis el por qué tengo esa teoría de que Niantic está en cierto modo capando el sistema y llevándolo a sus orígenes. Es decir, a la eliminación de ese exceso de gimnasios, de ese exceso de pokeparadas. Debido a que Tras esa apertura pública Para editar en Pokémon GO Las ubicaciones Ha visto un exceso de población De paradas y gimnasios En todas las partes del mundo Y viendo que se está sobrelimitando Este tipo de acciones Nianti es lo que yo creo Que ha tomado medidas Ha tomado cartas en el asunto Y ha empezado a cortar el grifo De una manera grotesca De una manera gorda Y así volverá el juego A como estaba en un principio Que en cada celda Hay una pokeparada Y en cada cuadrante Hayan tres gimnasios Creo que esta es la intención de Nianti Al hacer todo este tipo de Iba a decir ajustes Pero más bien diría desajustes Porque lo está poniendo todo patas arriba Así que en unos días Semanas o meses Volveremos a tener el juego como antaño Y no habrá ni tantas pokeparadas Ni habrá tantos gimnasios Ni habrá tantas Sobrepoblación de paradas Gimnasios Y todo el tingla oeste Así que eso es todo Suscribíos por aquí Y ver estos vídeos que está aquí Y ver este vídeo que está allí Y lo que queráis ¿Vale amigos? Nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Papé papé 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 p Gracias.